¿Qué tal amigos de Televisión Objetiva? Pues bueno, un gusto estar otra noche aquí con ustedes y un enorme gusto y honor recibir a nuestro buen amigo el Dr. Luis Lemus que ya nos ha acompañado aquí. Es muy grata su presencia y gracias por este ánimo de divulgar la ciencia. Muchas gracias, soy pésimo, lo adelanto, soy malo para divulgar. No es cierto, están mintiendo. Pero gracias, un esfuerzo. Gracias Luis, muchas gracias. Pues él es doctor de neurociencias en la UNAM, investigador también con algunas líneas muy interesantes, verdaderamente interesantes. Habíamos platicado la última ocasión donde estaban viendo esto de la conciencia. No puede haber conciencia si no hay concepción, no hay concepto, ¿es correcto? Pues sí, eso es más o menos la idea que traía en ese entonces. Sí, ok, perfecto. Este fue, no sé, hace un año, dos años. Sí, más o menos, como dos años, ¿no? Dos años, sí. ¿Qué vale? O dos años. Sí, sí, sí. Pero es un fenómeno muy complejo, ¿no? Entonces hay que irlo aterrizando, atajando el problema, hay que ir bajándole de dos rayitas al volumen. Sí, sí, sí. Entonces, pues implica muchas cosas. Pero sí, lo que yo te contaba en aquella ocasión es que, en efecto, debe tener que ver con lo que tú aprendes y que luego le llamas conceptos, ¿no? Exacto. Y sí, más o menos esas cosas es tuyo. Bien, pues hablábamos, me había llamado en aquel tiempo más una breve idea para los amigos, como una persona, pues, no puede ver algo si no conoce el concepto de aquello que está viendo. O sea, sí lo ve, digo, físicamente. O sea, sí lo ve y yo diría no lo percibe, ¿no? Ah, exacto. Sí, porque una cosa es que entre información a través de tus sentidos, los órganos de tus sentidos, pero si no tiene ninguna cosa con qué relacionarse en tus redes neuronales, pues no lo percibes. Exacto, exacto. O sea, puedes ver ahí una cosa extraña, vas a un país extranjero y ves algo ahí, ni lo pelas, ¿no? Exacto. Hasta que alguien te dice, mira, ¿ya viste esa esquinita? Eso significa ta, 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 ta. Ah, no lo había visto. O sea, sí lo habías visto, pero no lo habías percibido, ¿no? Sí, sí, perfecto, pero así decimos coloquialmente. Ah, no lo había visto. Sí, es percepción, entonces. Sí, sí, para poder entender el mundo necesitas saber qué hay, ¿no? Es medio paradójico. Sí. Porque, ¿cómo vas a ver qué hay si no lo ves, no? O sea, oye, sí, es cierto. Pero bueno, es la construcción del conocimiento en toda la evolución humana. Se van agregando pequeños pedacitos y de pronto descubres grandes cosas que ahí estaban y ahí siempre estuvieron, ¿no? Sí. Pero de pronto ya las puedes nombrar. Cierto. Así es el conocimiento, entonces, y nos pasa cotidianamente. Constantemente, todo el tiempo. Por eso, si viniera, digo, en un ejemplo, si viniera algún indígena apartado de la civilización que nunca la ha pisado de alguna tribu y de repente entrar aquí y ve la caja del micrófono ahí, pues va a ver y no sabe ni qué es, no lo concibe, no tiene el concepto. Claro, o a lo mejor lo ves simplemente como una cajita y no le llama la atención, ¿no? Exacto. Ándale. Y pues asume que es una cajita, pero de pronto ve que hay una lucecita, etcétera, y acá hay una caja con luz. Exacto. Y así la empiezan a nombrar, como el pájaro de metal, ¿no? Ándale. Cuando aparecen los aviones, lo tienes que reunir lo que sí sabes para tratar de explicar, aunque no entiendas de dónde viene o por qué. Exacto. Pero sí, hacemos aproximaciones así. Qué interesante. Y es así como se construye el conocimiento, con aproximaciones sucesivas de lo que sí sabes y vas armando las piezas de rompecabezas. Y las piezas de rompecabezas son los datos que te van llegando. Y la información que ya tenías. Ok, se suma. Sí, porque de hecho esas son las hipótesis, ¿no? Ah, pues sí. O sea, a diferencia de una pregunta, porque yo te puedo hacer una pregunta y si tú sabes la respuesta, me la vas a dar. Entonces, quiere decir que todas las preguntas tienen una respuesta. Una hipótesis, no. O sea, porque luego la gente cree que una hipótesis es una pregunta, pero no. O sea, una hipótesis. Y de ahí viene quizás su etimología, ¿no? Se sustenta en algo. Hay algo debajo. Que es un conocimiento previo, ¿no? Entonces, con base en este conocimiento que tengo y con base en esta observación que hice, entonces yo arrojo una posible explicación. Y es la que voy a buscar, pero no tiene respuesta. Exacto, exacto. Entonces, es hipótesis porque voy a buscar la respuesta a ese interrogante que tiene algo para fundamentarse. Sí. Entonces, en eso consiste la ciencia precisamente. Sí, todo el tiempo. En hacer preguntas, pero no preguntas, en hacer preguntas científicas. Yo decía en alguna plática, una vez que un científico que se dedica a determinada área de investigación es quien, para hacer una hipótesis, no mi tía la que pinta flores. Claro. No, tiene que tener esta base. Sí. Tú puedes hacer hipótesis. Bueno, lo intento. Claro, en lo tuyo. Y en general, pues uno se entrena para hacer hipótesis de lo que me pongas, ¿no? Claro. O sea, porque es un entrenamiento. Tienes que aprender a hacerlas. Es una formación ya. Es una formación. Es una manera de pensar. Es una manera de entender tu mundo. Sí. Entonces, si tú me preguntas cuántos años tengo, tengo la respuesta. Exacto. Pero es una ciencia. Exacto. Sí, no. Es conocimiento adquirido ya. Sí. Sí. Si yo observo que la mesa es negra, entonces quizás se debe a que la reflexión de la luz es menor, ¿no? Está siendo absorbida o no está reflejando la luz. Eso sí ya es una hipótesis. Eso sí es una hipótesis. Ahora ya conocemos la respuesta, ¿no? Exacto. Pero Newton no la conocía. Sí. Exacto. Ah, cierto. Eso, ¿no? Entonces, Newton fue el primero que dedujo que de la luz blanca se dividían los colores. Pero fue a partir de una hipótesis del prisma. Exacto. Es muy interesante. Exacto. Ya sabía, se había observado que el prisma divide la luz en colores. Eso lo sabían. Pero había dos posibilidades, ¿no? O sea, ¿cómo explicar eso? ¡Wow! ¿Cómo lo explicas? Entonces, la primera idea que tuvo Newton fue que el prisma ensuciaba la luz, ¿no? O sea, porque es un objeto. Ajá. Y cuando pasa la luz, pues la ensucia. Y sale sucia. Salen los colores que son una manera sucia de la luz. Entonces, la manera en la que puso eso a prueba es, yo tengo el prisma, saco los colores y le pongo otro prisma a uno de los colores. A ver si lo vuelve a ensuciar. Exactamente. Si era cierto el hecho de que se ensucia, pues se tendría que volver a dividir. Claro. ¿Y qué pasó? Nada. Sí, exacto. Salió el mismo color. Por lo tanto, no era esa la respuesta. Exacto. Y ahí generó la nueva hipótesis, porque también tenía que demostrarlo. La hipótesis es que el prisma separa los elementos que componen la luz blanca. ¿No? Los divide. O sea, pues fue un hallazgo. Claro. Y era la explicación más parsimoniosa. Sí. O sea, si no ensucia, separa. Exacto. O sea, esa tontería. Bueno, la vemos como tontería, ¿no? Hoy no es una tontería. O un pensamiento científico. Pero en aquel momento, ¿te imaginas? Quizás el genio más grande científico, ¿no? Sí. Entonces, pero es una observación simple, elegante, con una hipótesis, ¿no? Y que pudo hacer el experimento solo poniendo otro prisma. Sí. Súper elegante. De eso se trata, ¿no? Tratar de pensar en los fenómenos naturales. Muy fino el pensamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Muy agudo. Sí. Y de ahí viene el círculo de colores que lo giras con el hilo, ¿te acuerdas? Este, ¿no? No. Ah, sí, sí. El juguí. Siete este de... Ajá. Que de siete colores... Que se gira y se vuelve blanco, ¿no? Se hace blanco. A lo largo de girar, claro. Son demostraciones, ¿no? Sí. Ahí es un problema perceptual. Sí. ¿No? Ya se convirtió. Sí. Porque entonces tu cerebro es el que no tiene la velocidad suficiente como para seguir los colores. Y entonces, pues el sistema atrapa a todos y se vuelve blanco, ¿no? Exactamente. Pero ya es una cuestión del cerebro. Sí, ya es una cuestión cerebral. Porque realmente vemos en fotos, ¿no? No vemos un continuo. Sí, es una manera... Exactamente. Sí, el sistema visual está limitado, ¿no? Este, tiene que ver... Vamos a decir que es muy lento, en realidad. Exacto. Comparado con otros sistemas. Para procesar la vida. Sí. Entonces, es así que funciona el cine, ¿no? Porque los 24 cuadros por segundo... Exacto. Son solo 24 en un segundo. Sí, son solo 24. Y los ves continuo. Exacto. Mientras que un sonido puede separar en entidades discretas hasta 80 o algo así. Ah, sí. Y a partir de eso ya escuchas tondos puros. Exacto. Bueno, 80 hertz es tu... Lo que pasa con él también. Pero antes escuchas ton, 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 ton. Exacto. Exacto. También creo que... Porque vivimos una ilusión. Sí, claro. Vivimos una ilusión. Sí, sí, sí. Lo que pasa con el olfato y el gusto también. Otra vez. Pues el gusto es lo que combina... Bueno, el sabor, ¿no? Exacto. Es la combinación del olfato y gusto. Y pues hay quien asegura que en realidad todo lo que percibimos es un fenómeno multisensorial. O sea, no hay como un fenómeno puramente visual o puramente auditivo, sino que todo es multisensorial. Es cosa de debate, pero... Pero suena bien, ¿eh? Pero bueno, pues es que nuestro mundo es multisensorial, ¿no? Sí, suena bien. Entonces es difícil separar. Sí, sobre todo si metes el concepto. Estaba haciendo una investigación con un doctor que una de sus líneas de investigación es la definición sexual. Pero desde un punto de vista biológico. Pero entonces nos platicaba cómo para esto pues hace el estudio con animales, como se hace en los laboratorios, ¿no? Bueno, entonces hablaba de que el ratón control prefería en ocasiones, dependiendo de la infancia de ese ratón, prefería estar con el macho siendo macho o con la hembra. Pero entonces, y se le montaba al macho con actitudes sexuales. Pero lo interesante es que a mí me llama la atención porque con esto de que es multisensorial, no es lo mismo el ratón con conductas sexuales sobre el macho, sino tiene la concepción total de lo que significa la separación y definición sexual, homosexualidad, etcétera, heterosexualidad. Entonces el concepto involucraría esta multisensorial. Pues todo el conocimiento, ¿no? O sea, ahora las comunidades LGTB, H, I, W, no sé cuántas cosas. Sí, sí, sí. O sea, que se han ido agregando en función de nuevo conocimiento que emerge sobre alguien que, oigan, yo no soy eso, ¿eh? Yo no soy tan público, yo soy el W. Exacto. Entonces, pues hay que aceptarlo porque es lo que él percibe, ¿no? Claro. Se incluye. Pero, y bueno, antes era heterosexual, homosexual, se acabó. Se acabó. Hoy hay como 16 formas. Pero hay que conocer cosas, ¿no? Y seguramente van a aparecer un montón. Sí. No lo dudo. Entonces va a ser el abecedario sexual, ¿no? Exacto. Pero entonces es más conceptual que biológico, ¿no? Pues debe haber algo biológico ahí. O sea, en realidad, el sustrato biológico determina, debe determinar de alguna manera tu decisión, tus decisiones, porque eso te permite aprender ciertas cosas. O sea, si no tienes con qué aprender, o sea, si no tienes el sustrato biológico, pues hay cosas que no puedes aprender, ¿no? O sea, por ejemplo, no somos búhos, no vemos en infrarrojo. Exacto. No podemos distinguir cosas en infrarrojo, no podemos ver el calor de los animales que están en nuestro lugar, porque no tenemos eso. Entonces determina nuestra biología que sí podemos aprender. Entonces, si hay diferencias entre los individuos que determinan, además, con su aprendizaje, yo decido que soy W, ¿no? Pues ahí está. O sea, está pequeño. Debe haber una combinación entre el famoso nature-nurture, ¿no? Ajá, sí, exacto. A fuerza. Pues sí. Aunque es debatible, ¿todavía no crees? Y eso es una pregunta para ti, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a lo que vas estudiando. La pregunta, haciéndola un poco caricaturizada, si quieres, para que sea entendible esto, la pregunta sería, ¿quién gobierna a quién? O sea, el cerebro produce tal vez todas las formas mentales, ¿no? Psicológicas y demás. Pero una vez que ya partimos de eso y ya están, las formas psicológicas pueden gobernar a lo biológico o no. Bueno, no sé si tanto como gobernar a lo biológico. Una vez que tienes tus circuitos neuronales establecidos, ¿no? Después del aprendizaje. Entonces, eso es lo que va a gobernar tu conducta. O sea, porque no puedes responder de una manera que no estás hecho para responder, ¿no? Es como si te cortan un brazo, ¿no? O sea, no puedes responder con un gancho al hígado desde la derecha. Exacto, ¿no? Si tuvieras tres brazos, pues tu repertorio de respuestas sería más amplio, ¿no? Lo mismo con el cerebro. O sea, si tienes circuitos entrenados para hacer matemáticas, para pintar, para que sea entrenamiento, entonces tus respuestas van a depender de lo que tienes, ¿no? Ahora, la cosa es que hay periodos de aprendizaje, ¿no? Donde la plasticidad cerebral es alta, ¿no? En la infancia, luego en la adolescencia, y luego ya no tanto. Pero, con lo que ya tienes, puedes hacer podar y reconectar y puedes... Toda esta plasticidad. O sea, el punto es que siempre aprendes, ¿no? Sí, exacto. Entonces, siempre tienes nuevas respuestas. Sí. Pero que aterrizan más o menos a lo que se le conoce como un atractor. O sea, el atractor, visto como un circuito, como si fuera gravitacional, como si fuera algo muy pesado. Entonces, si pasa información al lado del circuito, pues va a caer en este atractor. Dicho de otra manera, si mi circuito está representando información de un perro, algo que pase alrededor de esa información que se le parezca, pues va a caer en perro. A lo mejor era un... ¡Goyar! O a lo mejor una rata que nunca había visto... Hay mucha gente que no ha visto un tlacuache. Ah, sí, exacto. Los tlacuaches, hay una rata gigante, ¿no? Porque pasa alrededor del circuito que representa a la rata, ¿no? Exacto. Y hay una rata gigante, hay que matarla, ¿no? Sí. Porque hay un atractor de esto que aprendiste, de esta información, de este circuito, que dice, hay ratas, ¿no? Ok. O sea, hay distintos conceptos. Sí. Entonces, una vez que alguien dice, no es una rata, es un tlacuache. Ah, entonces se extiende esa información, ¿se parece? ¿Está emparentada? Se parece. Obviamente, biológicamente no están emparentados, porque uno es marsupial y lo otro es un rato. Ruedo. Pero, bueno, ya sabes distinguirlos, ¿no? Entonces hay algo nuevo que aprendiste. Obviamente un adulto no es que le digas, este, ah, ese es un tlacuache, y al día siguiente, ¡es una rata! O sea, sí aprendes, ¿no? Sí, sí aprendes. O sea, sí podemos aprender, pues, ¿no? Sí. Este, pero entonces, ahora sí que respondiendo a la pregunta original, nuestras conductas sí se deben a lo que sabemos, y cada vez que aprendemos algo nuevo, podemos generar conductas nuevas, o sea, este, hay, que incluso pueden ser creativas, ¿no? Sí. O sea, la combinación de elementos nuevos, de pronto se juntan y, ah, pero, este, este no es una rata ni este un tlacuache, es un tlacuarrata, ¿no? Un tlacuarrata. Aparece algo ahí, ¿no? Sí. Y a lo mejor al tlacuache antes lo mataba, ahora mi conducta es cuidarlo. Por ejemplo, ¿no? Cambian las conductas. Exacto. El machismo, ¿no? Sí, ahora sí. O sea, porque crecimos con eso. Sí, totalmente. O sea, es muy difícil en la sociedad deshacerte de estas conductas aprendidas. Sí. Cuando desde niño tu mamá te consentía y a las hermanitas, pues, no, y las obligaba a que te atendieran, ¿no? Sí. Pero ya tenemos la información suficiente, ¿no? Este, como para deshacernos de esas cosas, o sea, se les da la información. Exacto. Entonces, podemos ir acabando con prácticas nocivas sociales, porque ya sabemos que son nocivas, porque nos están diciendo las mujeres que son nocivas en estas prácticas, ¿no? Claro, claro. Entonces, obviamente todo esto se va cambiando, va cambiando en función de nuevo conocimiento, ¿no? Interesante. Y ahorita, ¿cómo se han movido estas investigaciones? Pues, ya ves, son dinámicas, ¿no? Constantemente. Todo el tiempo, todo el tiempo, sí. Todo es dinámico. ¿Qué no es dinámico? Pero bueno, entonces, al ser dinámico, habíamos visto esto de la conciencia a partir de los conceptos. Hoy, ¿qué ajustes? ¿Cómo vas? ¿Qué ha pasado? Pues, sí, es que los conceptos, pues, conceptualmente es complicado, ¿no? No. O sea, definir un concepto, pues, depende de a quién le vamos. No te preguntes. Yo estaba con la idea, sigo estando un poco, justo de que con lo que conoces es con lo que puedes nombrar. Ajá. Y si puedes nombrar, entonces, te puedes hacer una imagen mental de aquello que estás nombrando. Si no te pueden hacer imágenes mentales porque no puedes nombrar las cosas, pues, es un nivel de conciencia muy bajo o de plan no lo hay, ¿no? Ajá. Porque, pues, pasan muchas cosas, este tema de lo desconocido, etcétera. ¿Cómo vas a ser consciente de algo que no sabes qué es? Exacto. Sí. Imposible. Pues, ¿no? Entonces, y en gran medida lo que hace el cerebro es nombrar, o sea, es como un truco, ¿no? O sea, el lenguaje, a través del lenguaje logras evocar imágenes mentales. Ajá. Entonces, eso cuando se remite, cuando se vuelve vivo, cuando está presente y cuando tu atención está enfocada en este enunciado, en esta historia, en esta pequeña historia, ese fenómeno en el que estás tú empatándote con el entorno, pues, es un momento de conciencia, ¿no? Exacto. ¿Cómo estudiar eso? Bueno, es un problema, ¿no? Y fuerte, ¿eh? Pues, sí, porque si lo vas a estudiar en humanos, pues, ya sabemos qué áreas del cerebro se encienden, bueno, sabemos, lo que sabemos en realidad es qué áreas participan, o sea, porque en neurofisiología cuando se encienden, significa que hay actividad eléctrica, ¿no? Ok, sí. Pero en humanos, pues, lo que normalmente se hace es medir con resonancia magnética, que lo que hace es ver el flujo de sangre, ¿no? El metabolismo en algunas áreas del cerebro y que además tienen un retardo enorme. Es decir, cuando tú pensaste en algo y dices, se activó el lóbulo frontal, pues, cuando lo estás midiendo con la sangre, ¿no? Con la resonancia magnética, pues, ya pasaron segundos, ¿no? Sí. O sea, ya está pasando otra cosa. Sí, ya que riga. Exactamente. Entonces, pues, no, o sea, intuimos qué áreas están participando, pero los experimentos contundentes es saber qué hace la actividad eléctrica de las neuronas, ¿no? Eso no lo podemos hacer en humanos porque no le podemos insertar electrodos a un humano. Sí, no, claro. No, imagínate. Se puede, pero en casos particulares de pacientes que de cualquier manera tienen que ser intervenidos y que consienten que se hagan esos experimentos, ¿no? Pero es difícil de hacer controles, es difícil de hacer experimentos, etc. Entonces, los modelos animales son los que nos permiten hacer eso. Sin embargo, ¿cómo sabes que un animal está teniendo un momento de conciencia? Exacto. Pues, hay que entrenar a sus circuitos y llevarlos a lo que tú crees que es la conciencia, ¿no? Ok. Y si la conducta explica lo que tú estás diciendo que es conciencia, por ejemplo, que aprendan nuevos elementos, que metan información y que luego logren jugar con eso para hacer historias y que además te lo reporten apretando palanquitas o botones y mientras mires la actividad eléctrica, pues, es la manera en la que más o menos podrías predecir, ¿no? Si luego lo anestesias, se apagan la conciencia y esos circuitos no se deberían encender aunque metas la información, ¿no? Ah, ok. Entonces, debería haber una correlación, debería haber un correlato de conciencia, más o menos en estudios así, pero son complicadísimos. O sea, ¿cómo entrenas un animal a hacer eso? Sí. Y bueno, vamos a ver porque a lo mejor se puede, ¿no? Sí. Pero está en la próxima década, quizás. Tal vez, quizás. No tan lejano. Ok. Sí. Y en eso estábamos. Pues sí, y mis experimentos van un poco de eso, o sea, de que los animales reconozcan sonidos y luego que los sonidos los emparenten con imágenes y juegas con eso, les mueves los sonidos, les mueves las imágenes y los animales tienen que estar reconociéndolos, tienen que transformar en su cabeza un sonido en la imagen que puede aparecer en la pantalla. Ok. Entonces, se escuchan cosas y, ah, lo que va a aparecer es tal, ¿no? Y ven muchas cosas que aparecen en la pantalla, ah, lo que significaba sonidos es esto. Ok. Bien. Entonces, con esas cosas estoy trabajando, ¿no? Wow. Bien. Ahora, en tu investigación, en todo esto, bueno, pues, siendo quien ahí en los ruedos del cerebro y con tanto compañero y colega, además, estábamos checando si hay alguna relación, no sé si el concepto es correcto o no, a lo mejor es muy agresivo decir adicción propiamente al sufrimiento, pero hay gente que, o sea, lo que queremos saber es, una persona, por ejemplo, que mantiene, no sé, la clásica relación de pareja destructiva por un tiempo sostenido, sí sabemos que hay un incremento de neuroreceptores a las sustancias químicas que mantienen el pleito, pero no entiendo bien si esos neuroreceptores incrementados de forma normal y demás podrían provocar que si la persona para la relación pareja destructiva se presente un síndrome de abstinencia, no, es una adicción. ¿Qué, qué? Pues sí, si tú tienes conductas establecidas y de pronto las tienes que frenar, pues entonces los circuitos que estaban operando para generar esas conductas, pues se van a ver afectados, ¿no? O sea, los estás inhibiendo, tienes que cambiar la química cerebral hacia otras cosas, tienes que generar nuevos circuitos para generar nuevas conductas y todo eso es muy demandante. ¿Qué expliquen y resuelvan la nueva vivencia? Pues sí, tienes que trasladar una conducta o una distinta y siempre que haces eso, o sea, cambiar de hábito, pues es doloroso. O sea, porque, pues estás en un sitio de confort donde tu sistema somático ya está adaptado para esas respuestas, a veces estereotipadas, generalmente estereotipadas. Sí. Entonces, si reconoces que eso es tamar y lo quieres cambiar, entonces tienes que hacer un nuevo hábito que lo sustituya, ¿no? O nuevas respuestas y tienes que aprender y el aprendizaje es cansado y es metabólicamente demandante. Ok. Entonces, pues empiezas con cosas de sueño, con alteraciones de alimentación, etc., ¿no? Para cambiar la balanza, ¿no? Afecta obviamente al soma. Y como son emociones, pues son somáticas. Ok. Las emociones tienen que ser somáticas y no, no son emociones, ¿no? Sí, a fuerza. Sí. Si no, ¿cómo te darías cuenta que tienes una emoción? Este... Interesante, ¿no? Pues requieres del cuerpo, porque el cuerpo es el que... Somatiza. El cerebro tiene maneras de censar el estado del cuerpo, ¿no? Tiene maneras de censar cuánta sangre, cuánto... qué temperatura, etc. No necesariamente son conscientes, pero hay áreas específicas, ¿no? La ínsula, que tiene un mapa del estado del cuerpo, ¿no? Es la corteza más antigua, ¿no? Porque todos los animales lo tenemos. Y si le falta alimento, si le falta sal, si le falta no sé qué, te responde con conductas como antojo y buscas cosas, ¿no? Entonces, lo que busca este sistema es balance, ¿no? Homeostasis. Exacto. Busca que tu cuerpo tenga todo lo que tiene que tener en balance. Si hay un desbalance, entonces tú tratas de compensar ese desbalance con alguna conducta. Por ejemplo, comer mucho, ¿no? O sea, si te falta azúcar, te vas por el Twinkie, ¿no? Exacto, exacto. Cuando debiste ir por una fruta. Ah, exacto. Porque entonces es peor, ¿no? Sí, y ahí interviene el aprendizaje, ¿no? Claro, claro, ¿no? Lo que yo sé es que un Twinkie me quita el hambre, ¿no? Ah, sí. Pero le está haciendo daño ahí horrible al sistema. Y entonces, pues se desvala. O sea, al principio sube, pero el bajón es tremendo. Entonces, todo entra en desbalance. Y eso genera conductas reiterativas, ¿no? Pues necesito comer otro Twinkie. Sí. Porque ya se me acabó. Sí. Y empecé a engordar, entonces empecé a engordar. Todo el metabolismo se desconfigura. En fin, es un relajo. Y todas las emociones es así. Porque el sensor que tienes del SOMA, pues es interpretado con una valencia. O sea, a eso se le da un valor. Y hay otra área, el cíngulo, que le da valor a eso, ¿no? Y hay una, este, el cíngulo es una estructura que de hecho está así, en el centro del cerebro, y que recibe proyecciones de esta corteza insular. Y entonces, pues te recibe y envía información de este mapa de menos a más. ¿En dónde está? ¿Está arriba del cuerpo calloso? Está arriba del cuerpo calloso. ¿Pegado? Sí, pegadito, arribito, justo arriba del cuerpo calloso. Ok. Entonces, te puedo decir, este, me siento débil, ¿no? Y con el concepto que tú tienes. El que aprendiste. El que aprendiste. Y que además está en el contexto, porque la corteza cerebral estaba dando información del contexto, te dice, estoy triste. Pero lo que tienes es hambre, ¿sabes? Sí. Entonces, pero tú, pero con el aprendizaje, tú rápidamente con hambre te pones triste. Sí. Y hay gente que con hambre se enoja. Sí. Porque el sistema tiene que hacer homeostasis, tiene que equilibrar, entonces, el enojo o la tristeza es una manera de atacar el problema. Ok. Diferencia entre homeostasis, homeostasis y, no, no, está bien, pero homeostasis, y basalidad o basal. Bueno, el basal es la homeostasis, ¿no? Ah, ok. Sí, andaba yo. Dije, bueno, va a ser diferente. Lo basal, este, finalmente, es donde está todo igual, ¿no? Todo equilibrado, ya. Equilibrio. Homeostasis, ¿no? Ajá, equilibración. O sea, no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque puedes tener una basal, o sea, tu basal puede ser siempre debajo, ¿no? Exacto. O tu basal puede estar siempre arriba, en cuanto a los niveles que estás manejando fisiológicos, ¿no? O sea, eres hipertenso, tu basal es hipertenso, ¿no? Ah, y la homeostasis lo que busca es llegar a esa basalidad. A la basalidad, claro. Ok, va. Eso es lo, son mecanismos de compensación, ¿no? Y son muy complejos, porque involucra muchas áreas y liberación de hormonas y durante el día, durante la noche, cuando acabas de amanecer, cuando acabas de despertar, etcétera, hay distintos niveles metabólicos, distintas concentraciones de distintas hormonas, etcétera, entonces eso lo sensa el cuerpo, cuando se activa, cuando llegan otra vez los estados de conciencia, bueno, no eres consciente, pero sí hay una percatación, ¿no? Hay una sensorialidad. Sensorialidad más que nada, ¿no? Y entonces, sí. Cognitiva nada más. Y la cosa es, ¿cómo interpretas tú eso, no? Tu estado somático, ¿cómo lo estás interpretando? Entonces, y sí, hay gente que rápidamente ante el hambre se deprime, rápidamente ante el no de alguien se enoja, ante el rechazo se enoja, y lo grave es que si tú tienes un sistema en desbalance, de manera cotidiana, todos los días te estás sintiendo mal porque estás enfermo, tienes gripe, o tienes algo más grave, no comes bien, o sea, tus hábitos alimentarios son pésimos, entonces siempre vas a estar mal fisiológicamente, y entonces siempre vas a estar buscando hemostasis y siempre estás interpretando eso de la manera que te hace más fácil, ¿no? Estar enojado todos los días, ¿no? Estamos cogiendo, sí. Bien, bien. Y al estar enojado, como es un sistema de compensación, entonces eso te hace sentir bien, te da fuerza, solo estar enojado, entonces sí quiero estar enojado, ¿sabes? Porque es la única manera en la que me siento bien estando enojado. Quiero estar muy triste porque es la única manera en la que me siento bien, ¿sabes? Sí. Pero, bueno, responde a tu sistema corporal. Que está buscando equilibrar. Está buscando equilibrar. Y tú ya lo aprendiste. Tú dices, si me enojo, esa es la manera, ¿no? Sí. Cuando tendrías que buscarle, a ver, ¿por qué me estoy enojando? Exacto. A ver, ¿por qué me estoy sintiendo mal? O sea, me estoy enojando porque me siento mal, y ¿por qué me siento mal? Pues no comí. Claro, claro. O si lo que se me antojo es un Twinkie y porque es lo que aprendí, mejor buscar una fruta. Exactamente. La razón, ¿podríamos decir que es la razón y la conciencia imponiéndose al deseo generado por esta homoestasis? Pienso que sí. Ahora, no solo se trata de ser racional, ¿no? No solo se trata de poner los elementos sobre la mesa y tomar una decisión racional. Desgraciadamente se trata también de conocimiento. Exacto, sí. Porque, pues si tú no sabes todo esto, pues a lo mejor sigues el mismo loop, ¿no? Sí, sí. Pero de pronto un día lo entiendes y dices, vamos a romper, vamos a cortar el circuito. Exacto. Y de eso se tratan las terapias también, o sea, que en algún momento te das cuenta de qué es lo que está pasando. El terapeuta no sabe, no tiene ni idea de lo que está pasando con el sujeto. Exacto. Vino por ayuda, ¿no? Exacto. Y entonces es muy fácil para el terapeuta. Yo no te voy a decir, tú solito lo tienes que descubrir, ¿no? No es porque no sabes. Sí, exacto, sí. Totalmente sí. Así que te digo. Soy empático, sé que te sientes mal, pero ¿qué te digo? Sí, por eso. ¿Y qué debo hacer, doctor? ¿Usted qué piensa? Pues que sí, entonces sí. Entonces pague mil pesos. Pero bueno, pues sí, porque es un problema, ¿no? Averiguar de qué va la cosa. Claro, pues a ver, no conoce a la persona, acaba de llegar. No conoce su historia de vida, no en contexto. No sabes ni siquiera si consumió drogas y se lo está callando. Claro. O sea... Pero además, pues el terapeuta tampoco sabe por dónde atacar el problema, ¿no? A ver, ¿estás comiendo bien? Exacto. ¿Qué tal estás durmiendo? Exacto. Haces ejercicio, ya me diste tus niveles en sangre. O sea, un psicólogo nunca hace eso. No, para nada. ¿No ves? Así tráeme tus análisis completitos, ¿no? Sí, exacto. Pero soy psicólogo y yo no los puedo analizar. Ve con un psiquiatra. Exacto. Fíjate, yo doy unas pláticas donde lo primero que leo a la gente es, ¿de qué sirve que platiquemos todo si no tienen energía? Empecemos por el alimento. Porque una persona sin alimento se empieza a autojuzgar como perezoso, indisciplinado, inconstante, y no lo es, no le alcanza la fuerza. Claro, exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Pero emite esto un juicio que genera un complejo. Claro. Y si alguien te dice, ¿por qué no puedes? Ya. Exacto. Bueno, él... Mira aquel que no tiene brazos ni piernas y puede, y tú no puedes. Pues sí, pero pues yo tengo depresión, él no. O sea, no, por ejemplo. Exacto. Es interesante, y entonces sí puede existir, por este circuito que estás hablando, sí puede existir una adicción al sufrimiento, en el caso que habíamos puesto hipotético de la relación pareja destructiva. El cerebro se hace a pelear. Pues sí, sí, ¿no? Es lo que conoce. Es lo que sabe cómo responder ante el conflicto, ¿no? Exacto. O sea, el conflicto de esa relación. Si a ese cerebro de súbito lo cambias a un momento de años de pleito, destrucción, de pronto lo cambias a la armonía, no reconoce eso ni conceptualmente, ni emocionalmente. No, no. De hecho, al día siguiente puede estar todo normal, o sea, no pasa nada, está ahí el desayuno servido, qué sé yo, ¿no? Este, me salió bien padre mis cupcakes, me salieron increíbles, pero aparece la persona y la otra había aparecido con unas ganas así de buen humor, pero tú ya sabes que aquí va a haber bronca y no la vi. Exacto, exacto. En ese momento no la vi, ¿no? Sí. Pero tienes que iniciar la bronca, ¿no? De algún modo. Pues sí. Porque, bueno, hay una historia detrás, siempre hay historias detrás, pero ponerse en el presente y decir, hoy no hay nada, ¿no? Exacto. Y romper la emoción que ya aprendiste, ¿no? Desconectar ese sistema de interpretación del contexto, ¿no? Es complicadísimo, ¿no? Decías que es muy demandante energéticamente para el cerebro. Sí, formar cosas, o sea, hábitos completamente. Vamos a hacer ejercicio todos los días a las seis de la mañana. Ah, sí, sí, sí. Y al día siguiente, ¡ay, mañana! ¡Ay! Sí. O sea, generar un hábito, deja de fumar. Ándale. Bueno, el hábito consiste en, pues, hacer otra cosa, ¿no? En el momento que quieras agarrar un cigarro, pues, mejor hago tal, ¿no? Exacto. O sea, tienes que sustituirlo, ¿no? O sea, porque no puedes deshacerte de un hábito sin adquirir algo que compense. Ok. Porque entonces, si es así, ¡ay, la abstinencia, me falta algo! ¿Por qué no estás haciendo otra cosa que compense? ¡Wow! Ejercicio, lo que sea, necesitas balance, ¿no? Este fisiológico, el ejercicio siempre es bueno, ¿no? Entonces, ¿y hay un síndrome de abstinencia como tal al sufrimiento? Pues, sí. Ok. Pues, sí, porque si dejas de sufrir, ¿no? Entonces, esa emoción tan fuerte, ese sistema homeostático, ¿no? Que estaba desbalanceado, dejé de sufrir y dije, ¡ay, como que necesito sufrir! ¿Sí? Hace falta sufrir tantito porque, o sea, no soy yo, ¿no? Ok. ¿Y el cerebro está tratando de compensar de alguna forma? Te está llevando al sufrimiento totalmente, porque es lo que sabes hacer, ¿no? Te va a llevar. Pues, sí, es a donde cae, es el atractor. Ah, es el atractor. Y entonces empiezas a sentir, no sé, los síntomas. Y, pues, sí, exactamente, ¿no? Ok. ¿Y entonces? ¿Es adicción? ¿Es adicción? Sí. O sea, todas nuestras conductas son adictivas hasta respirar. Pues, sí. Pues, sí. Empecemos por ahí. Sí, es cierto. Nuestra necesidad del oxígeno es vital. Sí. Sí. Todas nuestras conductas son adictivas en cuanto a que las necesitas y las buscas y las replicas, ¿no? Pues, es un adicto, ¿no? Sí. Claro. Pero un hábito, claro, hay conductas que mejor le llamamos hábitos porque son buenos, ¿no? Exacto. O sea, la diferencia entre una conducta buena y una mala, o sea, entre un hábito y una adicción es... O sea, el ejercicio, el hábito hace ejercicio cuando es un adicto. Y cuando hay adictazos al ejercicio, ¿no? Exactamente. Sí, y no lo pueden enojar, pero por nada el mundo. Y críticalo, ¿no? Ándale, ándale. ¿Qué sé yo? Tú ponte a hacer ejercicio. Sí. Tú eres el que está mal, ¿no? Yo, ¿no? Y critícalo, ¿no? Pero, bueno, o sea, está bien, pues todo el mundo tiene sus adicciones. Sí. El problema es cuando, o sea, no le puedes criticar al que hace ejercicio, que es adictazo al ejercicio porque es bronca, ¿no? Sí, claro. O sea, se va a morir más joven por el exceso, ¿no? Ajá. Bronca. Sí. Pero que a quien se puede morir cuando se le pegue la gana. Sí, exacto. El problema es cuando ya te mentes con un tercero, o sea, las relaciones de pareja, ¿no? Sí. O el machismo. O cuando te hace disfuncional en tu propia vida, ¿no? Exactamente. Cualquier adicción que te haga disfuncional es la meta a corregir. Claro. Ok. Ahora, el síndrome de abstinencia, ¿cómo en qué tiempo dura este problema? Ahí sí te la debo. Ok, perfecto. Pues sí, hay quien dice que te puede, depende de qué, ¿no? Pero al menos hay una barrera de dos meses en los que si tú adquieres una conducta sistemática alternativa, entonces te empiezas a sentir mejor, ¿no? Ok. Dos meses. Pero hay recaídas. Sí, los gozones siempre deben estar ahí. Ya para que sea algo sostenido es cosa de años, ¿no? Sí. Había yo visto por ahí que alrededor de dos años para que el circuito neurológico deje de afectarte. Claro. Pues sí. Es lo que la plasticidad reinstalan los otros caminos. Y hay ciertas cosas que no hay manera. O sea, el alcoholismo se supone que nunca, ¿no? O sea, si eres alcohólico, aunque estés desintoxicado diez años, pues no puedes reincidir porque vas a reincidir. Sí, te vas a aventar el abismo. Sí, porque ya el cerebro ya no va a cambiar. Simplemente aprendiste a no hacerlo. Exacto. Pero la fisiología te lo va a demandar en cuanto consumas alcohol, ¿no? Exacto. Entonces, depende quién, ¿no? Sí. Qué interesante. Es interesantísimo esto. Pero es una lucha cotidiana contra uno mismo, ¿no? Creo que es la lucha más poderosa que existe. Sí. Vencerse a uno mismo para hacer las cosas que quieres hacer, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el camino? Así, a título personal. A título personal. No, no. Río, ciencia. ¿Qué opinas? A mí me parece que mi filosofía, vamos a decir. Sí, ándale tu filosofía. La vida de Luis Léon. Tener una meta. ¿No? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que, como científico, qué quieres entender? ¿Qué se necesita para llegar a eso? O sea, ¿cuáles son los pasos? Tienes que hacer un plan, definir, tengo que hacer... Y de pronto, híjole, está tan complicado que necesito más tiempo, ¿no? ¿Cómo vas a ganar tiempo? Necesito levantarme temprano. ¿Cómo voy a levantarme temprano? Necesito no cenar tan pesado. Ok. ¿Cómo le voy a hacer para que en el momento la cena no me dé hambre? Bueno, toma agua y jícama, ¿no? Ajá, exacto. Porque se va a volar, no es pesado, no es... O sea, estrategias que compensen. Exacto. Porque si te vas con hambre a dormir, pues no vas a dormir bien. Sí, no, no, tampoco. Entonces, tienes que buscar el método para ir agarrando métodos para llegar a ese objetivo. Llegar a ese objetivo requiere disciplina. O sea, a mí de niño, y eso yo siempre fui indisciplinado, porque a mí me lo metieron así como... Tienes que hacer esto porque sí. O sea, qué absurdo. Qué absurdo, ¿no? Si alguien me hubiera dicho que la disciplina solo es una herramienta para lograr tus objetivos... Ándale. Otra cosa hubiera sido. Ah, ándale. Y no como nos la venden, ¿no? No, sí, porque tengo que ser disciplinado. Al contrario. Exacto. De hecho, yo pienso que hay que ser indisciplinado, si no, no te mueves. Sí. Pero ojo con que tienes que ser disciplinado. Sí. Tienes que ser indisciplinado con la autoridad. Tienes que ser indisciplinado con algo que está mal. Tienes que... En fin, tienes que... La rebelión. La rebelión. Claro. Pero hasta para ser rebelde tienes que ser inteligente. Claro. Y culito. Necesitas un método, necesitas una estrategia, necesitas saber cuándo. Sí. ¿Y ante qué? Porque rebelde a lo mienzo, ¿no? Sí. Rebelde sin causa. Rebelde sin causa, pero mal encauzado, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues la disciplina es el método que te permite cambiar hábitos para llegar a la meta, ¿no? Ajá. Si tu meta es simplemente sentirte bien físicamente y hacer ejercicio para ello, pues tienes que saber cuál es el plan. Exacto. Incluye alimentación. Sin un plan no te puedes aventar nada. Y con estos pequeños pasitos que te... Porque además si te avientas así, ah, no. Un mes completito de ejercicio a las 5 de la mañana, no lo vas a hacer, ¿no? Exacto, sí. Algo lógico. Pues sí. Mañana, o sea, me levanto a las 9. Mañana me voy a levantar a las 8. Mañana a las 8. Y voy a estar así como mienzo. Entonces lo que voy a hacer es más bien caminar por mi casa así. No voy a hacer nada. Solo caminar. Evitar meterme a la cama otra vez. Ok. ¿No? Para empezar a romper. Para empezar a romper. Y es poquito a poquito. Si lo haces eso tres días, al cuarto día ya no te va a costar tu trabajo. Entonces el quinto día ya puedes empezar a hacer ejercicio. ¿No? Sí. O sea, porque siempre tenemos esto de que mañana lo tengo que hacer y... Ah, sí, no, sí. Excelente. Qué buen tip. Es un súper tip, ¿eh? Es algo que yo, como soy pésimo para la disciplina, todos los días batallo conmigo mismo y tengo que buscar trucos. O sea, tengo un truco de... Tengo una tablet, no uso celular, pero tengo una tablet que tiene un programa, la alarma, te obliga, es así, escandalosa, y la única manera de apagarla es que vaya al baño a tomar la foto a la regadera. ¿No? Ok. La única manera de apagarla. Entonces, no quieres tener escandalosa, vas a alargarle, tomas la foto, y ya que llegaste y tomas la foto, pues ya me levanté. Sí, bien. Entonces, trucos así, ¿no? ¿Cómo se llama la aplicación? Sí, este, déjame acordar. Ok. Es una, sí, este, un despertador, no me acuerdo ahorita. Es un súper tip ese, ¿eh? Sí, sí, es una cosita roja. Hay aplicaciones despertadoras. Ok, perfecto. Luego te la mandan, luego te la mandan, así que se la subes ahí. Va, órale. Es buenísimo. La otra que tiene también esa aplicación es que tienes que hacer operaciones matemáticas, ¿no? Para que se apague. Ah. ¿No? Y te ponen niveles de complejidad. Tienes que hacer una suma de tres elementos, no sé qué. Y al principio, tal vez, soy pésimo para la aritmética, tengo que hacer estas cosas. Ok. Pero en ese momento, estás de mí, no puedes, tienes el escándalo media hora, sufres. Sí, wow. Pero bueno, le vas buscando métodos, ¿no? Y pasito a pasito, poner metas cortas, realmente lograble. Y un buen día, ya lo haces todos los días, y un buen día, mira, ya tengo un resultado. Exacto. Y eso es así, wow. Excelente. Qué bien, qué bien. Pues, Luis, para ir finalizando por hoy. Perdón, soy bien chorero, caray. No. O sea, me das cuerda y empiezo. No, no. Es que eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso. Son siempre aportaciones, siempre el aprendizaje, los nuevos datos, la expansión de aquel atrayente, ¿no? Sí, bueno, espero, luego digo muchas tonterías, no me crean nada. Corroboren, confirmen. No, pero, ¿cómo no? Y entonces, podríamos decir, en todo caso, que es una adicción, pero no propiamente como al éxtasis, por ejemplo, ¿no? Porque el éxtasis ya tiene cuestiones de daño cerebral. Sí, o sea... ¿Y estas adicciones no? También. También. A ver, a ver, ¿cómo? Pues sí, o sea, si tú le estás cargando de adrenalina, ¿no? Porque eres adicto a la adrenalina. O al pleito, pues. Ajá, y súbitamente ya no respondes a la... generas adaptación a la adrenalina, entonces necesitas algo más. Entonces, o sea, necesito paracaídas, ya necesito sin paracaídas. O sea, el cerebro te va a compensar, aunque no sea sustancia externa. Claro, las internas también son drogas. También, sí, es cierto, y las va a compensar. Y hay adaptaciones, o sea, ya... Entonces hay que irle subiendo al pleito. Hay que irle subiendo al pleito, a la carrera de coches, a la velocidad, hay que irle subiendo a todo, ¿no? ¿O qué? Entonces, en situaciones de peligro, cada vez es la discusión con la pareja, porque en la cárcel el 70% de los prisioneros son por crímenes pasionales, ¿no? Sí, sí, muchos. Y a cualquiera se le puede fundir el chip, ¿no? O sea, pues, se volvieron locos. O sea, a lo mejor era la persona más normal, así, ¿cómo es posible? Si este era mi cuate, si mi hermano mató a su mujer, ¿no? Estaba loco. Y es que le fue subiendo de grado. Estaba loco. Se volvió, se le fundió el chip, y a cualquiera le puede pasar. A cualquiera, en una situación de estrés, en una situación de constante desbalance homeostático, fisiológico, hay que tener cuidado con las conductas deleterias, porque se pueden disparar. Era en el tráfico, ¿no? Y no desayuné, y una estupidez, me agarré a trancasos con el fulano de enfrente, y sacó la pistola y me mató, ¿no? Este, porque... Pues nada más se me cerró, ¿no? Nada más se me cerró, y ¿por qué me puse así, como en ergúmenos? Sí, sí. Así, oye, pero ¿por qué tú no eres así? No sé. A cualquiera le puede pasar, ¿no? Entonces, también hacer juicios de que, ay, los malos, los buenos, ¿no? Dirían los antiguos, me poseía un demonio, ¿no? Las sociedades, pienso yo, que tienen muchas cosas resueltas en cuanto a hábitos, alimentación, estudio, porque el estudio también te pone un régimen cognitivo. Estas sociedades son más civilizadas, nos agarran a trancasos en la calle, o no tan comúnmente, ¿no? No tan comúnmente. No tienen 130.000 asesinados en fosas clandestinas en el país. Exacto. ¿No? Obviamente debe tener que ver con un problema desde la alimentación. Desde ahí. Desde el acceso a la información, desde conductas aprendidas, desde cosas culturales. Tenemos una bola de nieve, que a ver por dónde empezamos a quitarle, ¿no? ¡Guau! Pero la sociedad está en desbalance, ¿no? Sí. Necesito un homoestasis, pero rapidísimo. Pues yo, pero si es rapidísimo, entonces va para el otro lado, no sé. Pero sí hay que atacar los problemas, porque está enferma la sociedad. Sí. Solo eso explica esto. Y, pues sí, o sea, es atacarle uno por uno todas las cosas a la vez y poquito a poquito. Esto de que en seis años se va a acabar, pues yo creo que nadie lo cree, ni el nuevo presidente lo cree. Pero sí es importante comenzar, ¿no? Sí, claro. No sabemos dónde acabe, pero sí sabemos dónde debe comenzar. Debe comenzar, exactamente. Entonces, el punto importante sería que la gente debe hacer un esfuerzo sobre sí mismo ante estos episodios de desbalance químico que va a tener representaciones psicológicas como tal vez ansiedad, dolor de cabeza, mareo, ha perdido apetito, ese tipo de cosas. Y afecta todo a tu vida, y afecta todo, ¿no? O sea, es un círculo vicioso. O sea, si me siento mal hoy, no trabajé. Oh, sí. Si no trabajé hoy y no mañana tampoco, me corren. Si me corren, no tengo trabajo. Y si no tengo trabajo, me deprimo. Si me deprimo, no consigo trabajo. Y además no voy a hacer ejercicio y entonces engordo. Entonces, pues, la parte personal es identificar dónde está el problema, ¿no? Y si uno lo aterriza con cosas tan elementales como encendé mucho, ¿no? Con eso tan elemental o como comí un exceso de carbohidratos, ¿no? O una reflexión también abstracta, ¿no? Sobre no hay razón para tener este miedo. Es irracional. Es irracional. ¿A qué se debe? No hay algo que me afecte, como decías ahorita. Exactamente. No hay algo que me afecte. ¿Por qué me siento tan enojado? Ándale. Sí, ahorita estoy bien. Entonces, de hecho, yo así le empecé a dar conmigo mismo, ¿no? ¿Por qué me siento tan enojado? No comí. Ok. ¿Cómo? Ya me siento bien. ¿Por qué todos estos días me he sentido enojado? Tenía mucho trabajo, cambié mis horarios de comida, todo se hizo un desbalance y la consecuencia es que estaba enojado y además por culpa del trabajo y además por culpa de mis estudiantes y además por culpa, ¿sabes? Sí. Entonces, te vas a culpar cosas que no tienen sentido, que cuando era fisiológico. Sí, es cierto. Qué interesante. Hay que cuidar eso, hay que cuidar, hay que ser conscientes de qué estamos sintiendo, de si es irracional o hay una razón y entonces alimentarnos. Pero una vez, no se puede ser consciente, porque si no sabes por qué. Exacto, sí. Pero al menos tratar de buscar otra explicación. Anda. Buscar otra manera. Y de entrada empieza físicamente como ando, ¿no? Sí. Y si ninguna tiene, me hago unos análisis. Ándale. Voy con un chequeo general. Y si estoy bien general de todo y estoy comido y demás y de todos modos estoy enojado. Entonces tengo que cambiar mi manera de responder ante ciertas situaciones. Exacto. Porque eso yo ya lo aprendí. Yo ya aprendí que ante este estímulo, mi respuesta es esta. Exacto. Ante este estímulo, mi respuesta es esta. Y respondo así, así, porque ya me las aprendí. Claro. Tengo que aprender otra. A ver, y si respondiera así, ¿no? O sea, esa cosa cristiana. Perdón que lo diga así, pero... No, no, no. Pon la otra mejilla. Ah, sí. ¿No? O sea, que es un cambio de actitud brutal. Sí. Yo no soy cristiano, pero en eso sí soy cristiano. Sí. O sea, ¿cómo rompes un circuito del etéreo, no? De que todo el mundo está golpeando. Exacto. Este, si me pegas, no te voy a pegar, voy a poner la otra mejilla. ¿Y qué pasa si haces eso? Pues el otro te va a volver a pegar. Y ya. No te va a volver a pegar y pegar y pegar. Pero, bueno, no. O sea, porque ya te pegó dos veces y tú no respondiste. Ya ganó. Sí. Le cediste la victoria. Y es un nuevo camino. Pero que se gana a largo plazo. Que todo el mundo gana. ¿No? Exacto. Un nuevo camino de respuesta, ¿no? Exactamente. Que es la base. Exactamente. En lugar de enojarme y clavarme y a ver quién gana. Sí. Ahora, cuando ni siquiera hay una estimulación, por lo que hablábamos hace rato, ya van dos opciones. Una, revisto toda mi fisiología, hago análisis. Descartado. Entonces, hay un estímulo que aprendí a contestarle así. Dos. Ya. Pum. Descartado. Ahora tres. Hago la prueba de otra respuesta. Ajá. Así. En el dos hago la prueba de otra respuesta. Pero en el tres, cuando tú estuviste en una vida hace años y de repente, pum, te cambia una vida totalmente diferente. En otro nivel, donde no hay esos, ni siquiera conoces los estímulos. Pero el cuerpo te está pidiendo sufrir, ¿no? Pues entonces, sí. Sí, porque eso va a ser tu respuesta primaria, ¿no? Exacto. Ya aprendí. Entonces, si lo identificas súbitamente, ah, estoy enojado. ¿No? ¿Ante qué? Ante nada. ¿Qué podría ser ante esto? Saltar. ¿No? Exacto. Es más, estar alegre, súbitamente reírme a carcajadas. Porque es la emoción que compensa. Sí. Ah, sí. Claro. O sea, es tan fuerte. Se va equilibrando. ¿No? Es tan fuerte como la otra. Y te va a sentir igual de bien. Interesante. Te va a sentir mejor. Sí. Qué interesante. Qué bien. Sí. Bueno, eso, mucho mío, es mi filosofía, ¿no? No, pues ya te dije. Claro, y ese terreno. Y ese terreno es muy interesante. Pero que eso puede haber una búsqueda por ahí científica. Claro. No siempre tienes que hablar todo el tiempo del rollo. También hay que conocer a la gente, ¿no? Sí, sí. Qué interesante. Ahora, para cerrar por hoy, ahora sí ya. Lo prometo. De acuerdo. Ahora sí, ya cerramos. A ver, porque si antes de comenzar. Sí. Ah, sí. ¿Qué otra línea de investigación traes ahorita? ¿O qué línea traes? Bueno, traigo básicamente esta de cómo empatar información sensorial, ¿no? La equivalencia multisensorial. Ok. O sea, esto de cómo sabes que ese vaso que tú ves, cómo sabes que es lo mismo que cuando escuchas la palabra vaso, ¿no? Ajá. Eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que estoy buscando. ¿Cómo sabes que es lo mismo? O sea, ok. Y había visto hace tiempo de integración cerebral. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Integración? Bueno, el fenómeno de integración en el cerebro es justamente reunir información que viene de varios lados para generar un todo, ¿no? Exacto. Aquí es un poco distinto porque no es necesariamente reunir información que está en pedacitos, sino es reunir información completa y emparentarla. Ah, ok. De manera que sepas que es lo mismo, ¿no? Ok. Entonces, es equivalencia de información, ¿no? Bien. Eso es lo que... ¿Qué tiene que ver con el lenguaje? ¿No? Sí. O sea, porque aprendemos un código de señales auditivas que las interpretamos y sabemos que se refiere a ciertos elementos, ¿no? Visuales. Ajá. Entonces, aprendiste cosas, ¿no? Y las tienes que referir. Y además las tienes que transformar, esto que tú escuchas, en movimientos finos de la lengua, la boca, la faringe, para generar un sonido que se parece a lo que escuchaste. Y que eso es a lo que es, además. Exactamente, porque además lo que tú escuchas en frecuencias auditivas, pues, ¿cómo le vas a hacer para mover la lengua así? O sea, no es eso, ¿no? Sí. O para la boca, o sea, lo motor no tiene absolutamente nada que ver con lo acústico. Sí, ¿no? Es otro fenómeno. Broca y contra, ¿cómo se llama? Bernique. Bernique. Bernique contra Broca, nada que viene. Ah, está bueno eso. Broca versus Bernique, sí, como luchadores. Sí. No, ándale, a ver quién gana. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo le haces para esto? Y bueno, finalmente es todo, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para eso que reconoces? Entonces, luego haces actos motores para llevarlo. O sea, si agarras una botella y no te vas a tirar aquí, ¿no? Sí, pero depende del contexto, ¿no? Sí, ¿no? O no te vas a poner. Bueno, puedes, ¿no? Pero normalmente el acto estereotipado se va atrás, ¿no? Claro. Qué interesante. A ver, ¿qué nos das chance de ir con cámara al laboratorio? Cuando quieran. Sí, 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 sí. Luis, un gustazo. No, pues muchas gracias. Doctor Luis Lemus, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias.